¡Suscríbete! ¡Puede finales! ¡Santi! 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 ¡Buena! 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 ¡Páralo! ¡Fuelo! ¡ tochélie! ¡Vivo! Hostia... Apuralo. Bueno, hablálo con Pepe, boludo, hablálo. ¡Bate, andá! ¡Bato! ¡Bato! ¡Bato, palo, palo! ¡Bato! ¡Bato! ¡Buena, Rato! ¡Cuérdate! ¡Gracias! 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 Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra ¡No, doble, stop! ¡Ah! Sí, sí, ya tengo. ¡Métame que se guste el palo! ¡Volvete! 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 ¡Gracias! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale! ¡Ya, ahí está! ¡Pábalo, dale, dale! ¡Bala, variables! ¡Pábalo! ¡Ale, dale! ¡Ales! ¡Si, si, si! ¡Ya les habían Victor! ¡Bajos, vamos, muy bien! ¡Gol! ¿Cándo, juez? ¡Va al cambio celeste! No, no, la camiseta... ¿Cuánto va? Casi mueve ¿Me di? ¿Vo a llegar aquí les entré? ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a correr un poquito más! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 Distancia por la 2 El 7, el 7 Policeras Leu Leu Que no te te escape la pala En realidad es eso ¡Uy! ¡Buenoso! 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 Bari, Bari ¡Baru! Aria, aria, aria Aria, 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 a ¡Vamos! 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 Es la wad, ahí va Chico, es este pato ¡No, no! ¡La pelota, la pelota! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Toma! ¡Laura! ¡Toma otra! ¡Te juegas! ¡Laura! ¡Cale! ¡Cale! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Te cansaron! ¡Niña! ¡Una! ¡Niña! ¡Que se gasta, no queda nadie! ¡Bien, Jaime! ¡Ah! ¡Fuerte! 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 ¡Arco! ¡Gambio pues! ¡Ese! ¡Ese! ¡Vante! ¡Dale, sigue! ¡No, acérquense! ¡Los 30 menos que tiene 9! ¡Acérquense, boludo! ¡Puedo dice el equipo! ¡No, chandros! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Poncha! ¡Dale, Ponque, dale! Bien, Poncha. Calo a Pari. Dale, Jarko. Sí, sí, llegaste, Pari. ¡Pari, segundo! Segundo. ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien!